Música A ver tus caneras, muchachas morelas Bailamos este ritmo, compre un sabor a la mela Ahora hay una presencia en vida, a pesar de llorar Para que se adhile a todas tus mentas Y esta noche quiero más, esta noche quiero Y esta noche, una amante porque aún no venga Y unamos los corazones, uno de los ojos contigo Bailamos este ritmo, compre un poco más Bailamos este ritmo, compre un poco más Bailamos este ritmo, que el tiempo se nos va Que el fondo va, que el fondo va, que el fondo va A mí me consagra, que a mí me pone mal Música A mí me cale, que el fondo va, que el fondo va Que el fondo va, que el fondo va, que el fondo va ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!